Música Queremos saludar a Sonido Cubanei, la gente que nos acompaña también, ya en esta tarde, al famoso Teo de Tacubaya Un saludo para el mandibulí, ese de Tito, el Cacho, el Gordo, el Beto, el Pantuxo, la gente de la Gabriela Hernández 100% Discomóvil Cubanei Vamos a bailar señores, vamos a bailar el tema que se llama, se titula así, algo de música guanachita, algo que se empieza a trabajar nuevamente en los sonidos de México, en la música de Anteño Vamos a bailar el tema, se llama el Cana Sucia, para mis aijados sonido Ivana Tropical, siempre con disangrandia, vamos a bailar Vamos a bailar señores, se llama Pa' todos ese barrio desde cama Ya presentes Esa famosa morena, los discos de la morena El famoso Pille Los de esa banda de San Andrés Atenco Clan de México, presente Alex Jessy Los de esa banda, presente Saludos para Daniel Mix Siempre en la familia Salta de Disneyland, Rumba Caliente Llegó a salir de la libertad en Caracas No te vea manujita Pero es celoso tu marido Como se enlucia la carita No le importa, no le importa Porque tu cara es muy bonita Y saludos para la banda Toda esa banda UTG Toda esa bandota Ciudanesa Esos títulos presentes Así que te quiero mi amor Pues ayer te di la tarde Llegó su unido dimensión 2000 La gente de Tonalitla La presencia del oso Aquí en cabina Para Luis, Toño, Max Tomy, Ricardo Estos púrpuras Ciudad, Cuaticlán y Scali Legal, mis agados, juventud latina Esa puchibanda De Sandy Cano Lupas De Pexpan Ese Charmin Daba Javis Zana Y los que faltan Ese Martín Toda la banda de acero El bueno Irvin Ese garbanzo Sonido Disneylandia Llegó el famoso pájaro El pájaro Toda la banda de los guerreros Válido Tepito Pues ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo Mimpiecita Es que tu marido Te la brinda Para que te vean Malucita Pero ese no fue tu marido ¿Cómo dicen? Para el sabroso sonido Esquinsay Lleganos hermanos Jiménez Para el barro de la Bellavista Hoy presente 50 al 51 aniversario Tepito México presente Banda Púrpura Esa banda de Altamica Todos los checos Y su vida Loca Loca Para el sabroso presente Un saludo Tenebroso para Alma Ricardo Que ya porque De San Lorenzo De Sonco La gente de la publicidad De los Fabrieto Ruiz Hoy en Tepito Dice para la gente Autimix W W Para que te On The Mix Puto Com Ya presente Bienvenidos hoy Ese pato burro Siempre Disneylandia No le importa No le importa Porque tu cara es rey Igual el hermano mayor Solito que el rey Doño Mix Toda la banda Con la cara sucia es menor Así es que te quiero Mi amor Pues ayer te vi La cara sucia Que Dice para Pablo Los amigos de 100% En la colonia San Miguel Topilejo Siempre con el chingón Esa dinastía Sarte Para que te vean Para el veto de la salsa Digo Club Amistad Latina La gente de Toluca Tislapa Salsera Ese calambres Ese calambres Colonia Peranillo Esos tres alegres compadres Llegan los tres chiflados De Culiacán Congo Canelo Ese famoso Jaros Hasta Reclusorio Norte Quiero un saludo Al gran amigo Ponce Jr Ricardo por ahí Gracias por veraguay Y entonces No No No